En el corazón de Venezuela, antes de que los pasos de los conquistadores españoles resonaran en sus tierras, una rica tapeza de culturas y tradiciones florecía. Imagina las áridas tierras de la Guajira, donde los Guayú, maestros del tejido y la supervivencia en el desierto, tejían historias en cada hilo. Dirige tu mirada al delta del río Orinoco, donde los Varao, artesanos de la naturaleza, construían sus hogares y canoas con las manos moldeadas por el tiempo y el río. En el Parque Nacional Canaima, los Pemón custodiaban los secretos de los Tepuyes, esas montañas que parecen rozar el cielo, mientras vivían en armonía con la madre tierra. Más profundo aún, en la selva amazónica, los Yanomami, con su vida seminómada y rituales chamánicos, entendían la selva como nadie más lo hacía. Y no olvidemos a los Barí en la Sierra de Perijá y a los Jibí en los ríos del vasto Amazonas, cada uno con sus tradiciones, sus lenguas y su conexión especial con la naturaleza. Estas voces, estas historias, estos legados, ¿estás listo para descubrirlas? Sumérgete en el viaje a través del tiempo y el espacio y conoce la verdadera esencia de Venezuela. Suscríbete y descubre un mundo que espera ser revelado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!